Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a tu canal Dominic Co. Mi nombre es Raymond Coplin, soy compañero de Besael, el cual como pueden visualizar en los comentarios, no se ha podido unir a la presentación, porque tienes algunos problemitas, los cuales le van a impedir que esté con nosotros. Vamos a ver a quienes tenemos aquí en la caja de comentarios. Un saludito para Goudier Cobón, fiel seguidor de toda la comunidad. Vamos a ver a quien más tenemos por aquí. También tenemos a Josué Chicas, desde El Salvador. Un saludo también para ti. Vamos a ver a quien más tenemos. También tenemos a Mijail González, un gran seguidor de la comunidad de NG Dominican. Vamos a ver. También tenemos a Félix García, desde Colombia. Un saludo para ti. Jairo Cuartas. Orlando. Jorge de Angelo. Un gran saludo para todos. Bien. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Raymond Coplin. Y hoy les voy a estar impartiendo una charla sobre programación reactiva. En el día de hoy vamos a impartir desde la base fundamental hasta cómo podemos mejorar nuestra experiencia de usuario dentro de nuestra aplicación utilizando la programación reactiva. Bien. Confírmeme por favor en el chat si mi audio se escucha bien. Vamos a ver si se escucha bien mi audio. Bien. Ahí dice Orlando, Manuel, que se escuche excelente. Perfecto. Entonces, voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar inmediatamente con nuestra presentación. Antes que nada, me gustaría saber quiénes de ustedes han escuchado o saben un poco más sobre la programación reactiva para saber cómo puedo explicársela o de qué forma abordarla durante toda la presentación. Escriban ahí en la caja de comentarios quiénes han trabajado con programación reactiva. Si han escuchado sobre eso, qué saben sobre eso, para ver cómo se les explico. También si pueden, ayúdenme a compartir el enlace para que más personas se puedan unir. Lo pueden enviar por ahí, por Twitter, Facebook, por cualquier parte. Bien. Ahí comenta Orlando que lo ha escuchado. Dice Orlando que apenas está empezando en Angular. Bien. Entonces, prácticamente en el día de hoy van a aprender, van a poder asimilar todo esto sobre la programación reactiva. Entonces, mi charla se titula, Construye mejores experiencias de usuarios con programación reactiva. Si se fijan, aquí yo nombro y resalto varias cosas que ustedes lo pueden ver como totalmente diferentes. Que es la experiencia de usuario y la programación reactiva. Lo pueden ver aquí. Bien. Se ve totalmente diferente, pero son cosas que van como quien dice de la mano. Y ya verán por qué. Antes que nada, permítanme presentarme. Mi nombre es Raymond Coplin. Soy compañero de Besaer. Él también me acompaña a mí en la comunidad, en los eventos Angular 9. Soy ingeniero de software. Soy dominicano, como pueden ver aquí en esta banderita. Soy fundador de la comunidad Angular Dominicana, la cual es un espacio que reúne a todos los desarrolladores Angular y de tecnologías web de la República Dominicana. También soy fundador y CEO de una empresa llamada Persis, la cual nosotros nos encargamos de hacer desarrollos, consultorías, capacitación sobre tecnologías web y tecnologías mobile. Bien. La agenda que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Vamos a ver unos cuantos conceptos y luego vamos a pasar a trabajar con lo que es la programación reactiva en la práctica. Vamos a pasar a crear observables, vamos a usar operadores y vamos a transformar todo un caso de uso de una simple caja de texto a llevarlo a su parte más óptima, utilizando la buena práctica y los operadores de la programación reactiva. Dentro del demario que tenemos están los strings de datos, la iOS, la programación reactiva, vamos a ver observables y operadores, y al final una pequeña demo. Bien. Entonces, iniciemos. Lo primero y lo esencial que deben de saber es que es, ¿qué es los strings de datos? Yo sé que ustedes, por ejemplo, ven Netflix. Yo sé que ustedes, por ejemplo, utilizan los aplicativos de Microsoft como Office, como Excel, que es una hoja de cálculo. Todo eso tiene programación reactiva. Y les explico por qué. El Internet como tal es reactivo. El Internet como tal es un string de datos. El Internet como tal se transfiere, dígase, desde un punto A a un punto B, enviando lo que se conoce como paquete de datos, o pequeños chunks de datos. Cada paquete de datos se va transmitiendo sobre un canal, en pequeñas porciones, y al final, cuando llega a su destino final, todos esos paquetes se reúnen y ahí forma lo que es la información. Así mismo funciona la programación reactiva. Aquí tenemos lo que es un string de datos, que son colecciones o secuencias de eventos continuos ordenados en el tiempo. Ordenados en el tiempo, quiere decir que son asíncronos. Y asíncronos quiere decir que son eventos que suceden en tiempo real. Es decir, son eventos que suceden. Nosotros no sabemos cuándo, pero sí estamos seguros de que van a suceder y que tenemos que estar listos para cuando sucedan. Bien, entonces, es una colección de eventos, como pueden ver aquí. Aquí en la gráfica que tenemos a la derecha, tenemos un diagrama de canicas. Bien. Un diagrama de canicas es simplemente como la representación de un string de datos. Aquí en este string de datos tenemos varias emisiones que empiezan desde el 0, 1, 2, 3 y finalmente completan. Cada emisión en un string de datos y viéndolo en un diagrama de canicas, están representadas por un círculo. Ese círculo quiere decir que se emitió un dato. Y al final, cuando finaliza, se puede observar que tiene un círculo, pero además tiene una línea intercalada. Esa línea intercalada quiere decir que ese flujo de datos finalizó. Bien. Entonces, así como vemos aquí, es como se transfiere la información en la programación reactiva. Se transfiere en el tiempo, por ejemplo, 0, 1, 2 y 3. Y cada emisión de esas se va sobre un mismo canal y va llegando todas esas emisiones. Imagínense un string de datos como si fuera... Imagínense que están en el regadero de su casa y que están haciendo la limpieza de su hogar. Tienen una llave de paso, la abren. ¿Y qué sucede cuando abren la llave de paso? Bueno, sale un flujo de agua. Y cuando cierran esa llave de paso, ¿qué sucede? Bueno, finaliza ese flujo de agua. Asimismo sucede con los strings de datos. Tenemos muchas emisiones, pero luego de que esas emisiones completen, se cierran todos esos flujos de datos. Entonces, al finalizar, que completa aquí, ya no se puede emitir más información. Entonces, así es como funcionan los strings de datos. Así es como funciona Netflix, así es como funciona Microsoft, y todo lo que tenga algo en tiempo real que necesite ser manejado. Pero ya viéndolo en la vida real, viéndolo en un aplicativo web, viéndolo en un aplicativo mobile, ¿qué puede ser un string de datos? La realidad es que un string de datos puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, un string de datos pueden ser los eventos de la UI. Imagínense que tenemos un aplicativo y que tenemos un botón. Cada vez que hacemos clic en ese botón, estamos haciendo una acción. Esa acción, como es asíncrona, como es en tiempo real, como no sabemos cuándo va a suceder, la podemos manejar como un string de datos. También, por ejemplo, cuando escribimos en una caja de texto, en la web, cada pulsación que hacemos en el teclado, eso genera un evento. Y cada evento de esos puede ser manejado como un string de datos. Bien, también tenemos otro ejemplo aquí, que son las peticiones HTTP a un servidor. Esas peticiones también son en tiempo real y son asíncronas. ¿Por qué? Porque nosotros la invocamos, pero no sabemos cuándo el servidor nos va a dar la respuesta. Es decir, nosotros hacemos la petición y le pasamos un callback o un bloque de código, para que cuando el servidor responda, entonces nosotros obtenemos la respuesta. Eso puede ser visto como un string de datos. También están los WebSockets, que son muy conocidos cuando queremos trabajar con data en tiempo real. Los WebSockets son como un protocolo de comunicación, en el cual tenemos una conexión vía socket, la cual nos va emitiendo información en tiempo real. Y cada vez que esas emisiones se emitan, nosotros las capturamos, dígase, en el front, y hacemos algo con esa emisión. También tenemos otro ejemplo de flujo de datos, que es muy conocido últimamente, por ejemplo, con el patrón Reduce, que es el estado de nuestra aplicación. El estado de nuestra aplicación, en patrones como Reduce, o si utilizan, por ejemplo, en Angular, NGRS, también puede ser visto como un string de datos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un estado, si modificamos ese estado, eso genera otro estado, entonces se van creando estados en el tiempo. Entonces, como tenemos muchos estados en el tiempo, nosotros podemos decidir si quedarnos con el último estado, o seleccionar el estado penúltimo, o el antepenúltimo, y así nos podemos mover dentro de ese flujo de datos. Bien. Recuerden que pueden hacer sus preguntas aquí, en la caja de comentarios, y cuando finalicemos, vamos a responder todas esas preguntas. Bien. Entonces, también déjenme claro si pudieron entender lo que es un string de datos, y de qué trata todo esto de los eventos continuos. Ahora bien, ya que hablamos de string de datos, y sabemos cómo funciona el internet, cómo funciona Netflix, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una baja calidad de imagen, y ellos quieren saber si mandarnos una calidad más óptima, y todo eso, y todos esos eventos que funcionan en tiempo real, ya que sabemos todo eso, cómo está relacionada esta charla con la experiencia de usuario. Lo vamos a ver ahora. Bien. Antes que nada, permítanme explicarles qué es la experiencia de usuario. La experiencia de usuario es la experiencia completa que tiene una persona al utilizar tu aplicativo. Es decir, es la percepción, dígase buena o mala, que tiene una persona al utilizar un producto. La experiencia de usuario, en realidad, es algo que abarca muchísimas cosas, es algo realmente gigante, pero para este conversatorio, para esta charla, yo me voy a enfocar en dos factores importantes que van a permitir que tu aplicación tenga como esa buena experiencia de usuario, y que no tenga una experiencia de usuario tan degradable. Estos dos factores son los más importantes, porque son los factores que en realidad impactan directamente al usuario final, y es el factor de la usabilidad. La usabilidad es la facilidad de uso que tiene una aplicación. Es decir, es básicamente cómo nosotros ponemos los botones, cómo hacemos todo ese flujo de navegación dentro de la aplicación, y qué tan fácil le ponemos el aplicativo al usuario. La usabilidad también tiene que ver con la parte psicológica, porque ahí se estudia todo eso que el usuario puede percibir como bueno o malo. Por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí, explica muy bien lo que es la usabilidad. Aquí está diseñando todo ese flujo, el cual va a hacer que ese aplicativo tenga para un determinado fin. También tenemos otro factor importante, que es el factor del performance. Y sin lugar a dudas, es uno de los factores que impactan directamente al usuario. Digo que impactan directamente al usuario, porque el performance es qué tantos recursos va a utilizar nuestro aplicativo. Y cuando hablamos de recursos, cuando hablamos de rendimiento, estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de dinero, y es algo que nos duele bastante. O sea, a nosotros como usuarios, el rendimiento que va a usar un aplicativo, qué tanta memoria va a utilizar un aplicativo, qué tanto ancho de banda, qué tanto data de internet va a utilizar, es algo que nos impacta bastante. Bien. Entonces, el performance es qué tantos recursos va a utilizar nuestro aplicativo. Ahora bien, imagínense que ustedes tengan un aplicativo web, y que tengan un servidor, y que hagan una petición vía HTTP a ese servidor. Ahora bien, imagínense que ese servidor le respondió en la petición un JSON gigante con más de 2,000 líneas. ¿Qué va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es que nuestro aplicativo va a tener que tener la memoria adecuada para poder procesar ese JSON gigante. Y segundo, como es una comunicación desde un punto A a un punto B, el usuario va a tener que tener mucha data de internet en su mobile o en su computador o en su línea de internet en la casa para poder procesar y poder transferir toda esa información. Eso es algo que nos enoja bastante cuando consumimos, cuando utilizamos un aplicativo que nos consume toda la data. Y es algo que de la cual nunca nos olvidamos. Bien. Hay una estadística que me gusta utilizar bastante que dice el 95% de las personas cuando tienen una mala experiencia utilizando un aplicativo, utilizando una web, etc. El 95% de las personas salen a comentar las cosas negativas. Ya ustedes ven por qué es tan importante la experiencia del usuario. También hay otra estadística que dice que el 53% de las personas si la página dura más de tres segundos en cargar, simplemente se retiran y no vuelven a entrar más nunca. Entonces, ya ustedes saben por qué es tan importante esto de la experiencia del usuario. Bien. Recuerden, si tienen alguna pregunta o comentario, déjenlo en la caja de comentarios y ya al final de la charla voy a estar respondiendo todas sus preguntas, todas sus dudas y todo lo que se le ocurra. Bien. Ahora bien, ya que hablamos de los streams de datos, ya que hablamos de la experiencia de usuario, cómo está todo esto relacionado a la programación reactiva, que es el tema fundamental en el cual vamos a hablar. o sea, cómo la experiencia de usuario está relacionada directamente con la programación reactiva. Bien. Fácil. La experiencia de usuario trata de los flujos, trata de la usabilidad, trata de cómo acomodamos esos botones, trata de esa experiencia que va a tener el usuario al utilizar el aplicativo y prácticamente cuando tenemos botones, cuando tenemos caja de textos, cuando tenemos drop down en nuestro aplicativo, todo eso, cuando lo manejamos, generan eventos. Esos eventos son eventos asíncronos, son eventos que suceden en el tiempo. Entonces, hasta no hace mucho cuando no existía la programación reactiva o cuando no estaba como muy de moda, muy utilizada en lo que es la web o las aplicaciones mobile, no teníamos las herramientas para hacer una buena gestión en el desarrollo y no teníamos buenas herramientas para hacer la gestión en esas acciones asíncronas que nosotros generamos en el aplicativo. Entonces, ahí es donde viene todo el tema y todo el rollo de la programación reactiva a salvarnos. Ahora bien, la programación reactiva no es más que un paradigma de programación más. Es un paradigma de programación así como lo es la programación funcional, así como lo es la programación orientada a objetos, así como es la programación estructurada. es un nuevo paradigma de programación. Ahora bien, este paradigma de programación está elaborado por esta fórmula mágica que vemos aquí. La programación reactiva es igual al paradigma de la programación funcional más el patrón observer más el patrón iterador. Y paso a explicar. la programación funcional es la que utilizamos hoy día en javascript. Por ejemplo, cuando utilizamos las funciones map, filter, gridus, todas esas son funciones puras. También, la programación funcional trae consigo la composición de funciones, que es cuando pasamos dentro del parámetro de la llamada una función, otra función. y vamos encadenando como funciones. Todo eso es la composición de funciones. La programación funcional también trae consigo el tema de los datos mutables con las high order functions y todo eso. También tenemos el patrón observador que es importantísimo porque ese trae consigo todo el tema de los observadores, de los observables, de las suscripciones y todo esa como toda esa lógica, todo ese pensamiento reactivo es que trae consigo el patrón observer. Bien. También tenemos el patrón iterador que el patrón iterador lo tenemos en muchísimos lenguajes. Yo sé que esa palabra iterator la hace conocida. El patrón iterador es lo que trae consigo como esa lógica para nosotros poder recoger colecciones de datos y eso es lo que trae el patrón iterador. Ahora bien, ¿para qué no funciona la programación reactiva? ¿Cuáles son los objetivos de la programación reactiva? Bueno, primordialmente son dos objetivos. El primer objetivo es propagar los cambios en un software requiriendo la menor cantidad de esfuerzo posible. Imagínense que tenemos un servicio de Angular y que también tenemos cinco componentes. Nosotros podemos hacer una sola programación en el servicio de Angular y que podamos hacer emisiones y que cada emision se comunique con esos cinco componentes. Y así podemos hacer esa propagación del cambio en la aplicación sin necesidad de utilizar patrones engorrosos como RIDUS, como FLUS, etc. También tiene otro objetivo primordial que es hacer más sencillo el proceso de trabajar con flujos de datos asíncronos. ¿Cómo es todo esto? Bueno, hoy día en JavaScript tenemos algunas funciones como la función MAT, FILTER, RIDUS, que son funciones que nos permiten trabajar con colecciones de datos. Pero la diferencia de esto en programación reactiva y esas funciones de JavaScript es que esas funciones solamente nos permiten trabajar con colecciones estáticas, es decir, arreglos simples, arreglos básicos. Ahora bien, en la programación reactiva manejamos colecciones de datos, pero son colecciones de datos asíncronas, son colecciones de datos en el tiempo que van cambiando en tiempo real. Entonces, la programación reactiva nos da las herramientas para nosotros poder hacer una buena gestión de esas colecciones asíncronas. Bien, recuerden, si tienen preguntas o comentarios, lo pueden dejar ahí en la barra y en la caja de texto, y al final, al finalizar la charla, les voy a responder todas sus dudas sobre la programación reactiva. bien, ahora bien, vamos a ver si en realidad están prestando atención y vamos a poner un ejemplo en la vida real de lo que es la programación reactiva. Voy a hacer una dinámica en la cual yo le voy a decir una frase y ustedes me van a responder qué escucharon. Vamos a ver. Ok, entonces, de eso trata la dinámica. Les voy a decir una frase y ustedes me van a decir qué escucharon. Entonces, la frase que les voy a decir es la programación reactiva es mágica. Entonces, escriban ahí en el chat lo que escucharon. digan en el chat la frase que yo dije. Vamos a ver lo que dicen en el chat. Ok, hay un pequeño delay, pero ya están llegando los mensajes. Bien, ahí dice Orlando que la programación reactiva es mágica. También dice Ricardo Balvin que la programación reactiva es mágica. También dice Javier Alvaracín que la programación reactiva es mágica. bien. Aquí están todos los comentarios. Y prácticamente de eso trata la programación reactiva. O sea, de eso trata lo que es los observables. Los observables es simplemente la representación de un string de datos donde hay un canal de comunicación que es el mismo flujo de datos. hay un subject que es el emisor que viene siendo yo. Es decir, yo soy el emisor el cual estoy impartiendo la charla. Todos ustedes que me están respondiendo aquí son los observadores a los cuales les está llegando el mensaje de una forma excelente. Ahí pueden ver que todos los que están aquí entendieron el mensaje. Entonces, de eso mismo trata los observadores. Los observadores es la representación de una relación de uno a muchos. O sea, hay un emisor que soy yo y hay muchísimos observadores que son todos ustedes que están escuchando esta charla desde su hogar. Entonces, dentro de esa colección de observadores y dentro de ese emisor que está aquí arriba está todo un flujo de datos que es cada una de las palabras que yo le estoy transmitiendo. Imagínense que este 0, 1, 2, 3, que se les tiene datos que vimos anteriormente, son las palabras las cuales yo les transmití. La programación relativa es mágica. Ese flujo de datos, esas emisiones, le y prácticamente y de una forma sencilla, eso es la programación reactiva. Esa colección de uno a muchos. Entonces, por eso es que cuando utilizamos programación reactiva, se nos hace bastante fácil hacer lo que es la propagación del cambio en el aplicativo o en la aplicación. ¿Por qué? Porque simplemente hacemos un observador que es este que está aquí arriba y aquí debajo ponemos todos los componentes que son los suscriptores. Entonces, cuando emitamos una información desde el sujeto o el observador, esa información le va a llegar a cada uno de los componentes que estén suscritos dentro de esas suscripciones, dentro de esa gráfica. Bien, ahora bien, eso es simplemente lo que es un observador. El observador es el emisor, es la representación de ese string de datos que vemos aquí. Ahora bien, tenemos los observadores que ya les había comentado, los observadores son quienes están suscritos y reciben las emisiones. Aquí tenemos los observadores, observador uno, observador dos, observador tres, podemos tener infinitos observadores y la tarea de esos observadores es simplemente escuchar al observador que está aquí arriba y recibir cada una de esas emisiones. Bien, ahora bien, dentro del observador y dentro de los observadores existe una conexión que es esta que estamos viendo aquí por donde bajan cada una de las emisiones. esa conexión que vemos aquí que sustentan el observador y los observadores es conocida como suscripción. Es igual como cuando ustedes se suscriben al canal de Besaer. O sea, cuando Besaer haga una publicación a ustedes por el simple hecho de estar suscrito le va a llegar esa información. O sea, le van a llegar los posts que la haga, los nuevos videos, todo eso. Y es prácticamente de eso trata la programación reactiva. Una relación uno a mucho donde hay varios entes el observable que es quien emite el canal por donde pasa el flujo de datos que es la suscripción y por último tenemos quienes reciben esas emisiones que son los observables los observadores perdón. Bien, escríbanme en la caja de comentario si está claro esta explicación de lo que es los observables los observadores ahora bien vamos a ver lo que es un poco de código que yo sé y estoy seguro que a ustedes les encanta ver lo que es live coding eso le da como la adrenalina a toda la charla cuando hacemos programación en vivo ahí en tiempo real con ustedes entonces si quieren seguirme si quieren ver los ejemplos que voy a mostrar pueden entrar aquí a mi repositorio escribe en github.com barra raymond coplin barra ios with rxjs ahí están todas las prácticas que vamos a ver en el día de hoy bien para explicarle de una forma eficaz lo que es la programación reactiva aquí yo voy a utilizar un visualizador ese visualizador se llama rxbiz ahí pueden entrar rxbiz .com se lo voy a dejar aquí en los comentarios para que puedan probarlo bien ahí lo envié entonces aquí en este visualizador lo que yo voy a hacer es que voy a crear un observable desde cero para que ustedes vean cómo funciona ese observable bien antes que nada vamos a enseñarle un simple string de datos ok esto es un simple string de datos donde tenemos emisiones de datos cero uno dos tres cuatro como ya le dije los strings de datos suceden en el tiempo de forma asíncrona porque porque suceden aquí cada un segundo con un tiempo establecido cada un segundo va a ser lo que es una emisión de datos cero uno dos tres y cuatro ahora bien ese string de datos vamos a hacerlo desde cero utilizando un observador entonces aquí escribimos observador e importamos la clase de observador aquí utilizamos su método punto create y le damos a visualizar aquí cuando yo le di a visualizar como pueden ver como pueden comprender tenemos un string de datos vacío o sea no hay ninguna emisión aquí no vemos ningún círculo no vemos que completa no vemos que da un error no vemos nada eso sucede porque ese observador no está emitiendo información que vamos a hacer ahora vamos a emitir información para emitir información todos los observadores tienen un ente llamado productor el productor es el encargado de hacer las emisiones el productor también es el encargado de completar y finalizar ese flujo y el productor también es el encargado de notificar cualquier error que suceda en el flujo bien entonces aquí en el productor vamos a escribir producer y le vamos a pasar un callback vamos a pasar aquí un bloque de código para decirle que vamos a hacer dentro de ese string de datos aquí decimos producer punto y aquí vamos a utilizar un método que tienen los productores para emitir información ese método es el método Ness si aquí decimos emisión uno y le damos a visualizar aquí pueden ver que él emitió el primer dato aquí dice emisión uno pero si se fijan como esto es una línea de tiempo como que sucedió bastante rápido o sea no duró ni un segundo y emitió cero y emitió instantáneamente que vamos a hacer ahora a eso le vamos a colocar tiempo vamos a hacer que emita pero dentro de un segundo set timeout aquí estamos utilizando javascript set timeout es para hacer una una invocación de algo pero en el tiempo aquí le pasamos un callback y aquí le decimos dentro de qué tiempo vamos a invocar ese callback ahí le decimos que lo invoque en el segundo uno vamos a ponerlo más pequeño ok aquí entonces set timeout él va a invocar este bloque de código pero cuando suceda un segundo bien ahora vamos a darle aquí a visualizar emisión y vemos dentro de nuestro string de datos que la emisión sucedió cuando pasó el primer segundo que dice emisión uno vamos a replicar este mismo comportamiento pero aquí le vamos a colocar que lo emita cuando suceda el segundo número dos vamos a darle a visualizar y va a decir emisión uno emisión dos y el flujo va a seguir corriendo porque como le dije el flujo es como una llave de paso mientras esté abierto va a salir el flujo de agua pero cuando lo cerremos no se va a permitir emitir más información vamos a ver si eso es verdad aquí le vamos a decir que en el segundo tres él va a completar el flujo de datos para eso utilizamos el método complete que tiene el productor bien aquí le ponemos que sucede en el segundo tres y vamos a ver emisión uno emisión dos y como pueden visualizar aquí hay una línea intercalada que quiere decir que ese flujo de datos finalizó ahora vamos a ver algo yo les he dicho que cuando finalice el flujo de datos no se puede emitir más información vamos a confirmar vamos a corroborar esa información aquí le vamos a colocar emisión número tres y que suceda cuando venga el segundo número cuatro vamos a ver qué pasa emisión uno emisión dos completó y qué pasó con la última emisión prácticamente se perdió esa emisión no va a suceder entonces hay un dato muy importante que quiero que aprendan y es que cuando nosotros completamos un flujo o cuando nosotros notificamos un error ese flujo se cierra vamos a ver si es verdad aquí le ponemos error y le vamos a colocar un mensaje que diga ha ocurrido un error aquí lo pueden ver y eso va a suceder en el segundo número tres es decir aquí vamos a visualizar emisión uno emisión dos y tenemos el error ha ocurrido un error y qué sucedió con la emisión número tres también se perdió porque el flujo completó vamos a comentar esta línea para ver si en realidad ese flujo iba a suceder vamos a visualizar y decimos emisión uno emisión dos y en el segundo número cuatro fue cuando vino la emisión número tres porque dejamos un segundo por el medio pero aquí pueden darse cuenta de que la emisión número tres sucedió ahora bien si comentamos esta línea o hacemos un complete para que complete esa emisión no va a suceder bien vamos a ver a quienes tenemos en el chat para mantener esta charla un poco dinámica aquí escríbanme de dónde nos están escuchando y recuerden que Bessahel tuvo un problemita y no va a poder estar con nosotros pero yo aquí me quedé un poco a cargo de esta charla para mí solito y ya saben estoy un poco nervioso porque siempre Bessahel me presenta y todo ese tipo de cosas pero hoy me tocó hacerlo solo solo bien entonces quienes tenemos aquí díganme desde dónde nos siguen desde qué país aquí dice Mauricio Chirino que estaba muy bien explicado que le costó un montón aprender qué era y en realidad eso es muy cierto porque la programación reactiva como sucede de forma síncrona como sucede dentro de una línea de tiempo para aprenderla obligatoriamente tenemos que verla de forma visual así de esa forma a quien tenemos aquí también tenemos a Dyer desde la República Dominicana un saludo para ti tenemos a De Veloteca un gran compañero de Bessahel también está por aquí tenemos a Ricardo Barvin desde Perú un saludo también para ti Adrián Lozada desde México un gran saludo y abrazo bien entonces vamos a continuar ya viendo todo esto y viendo cómo funcionan los streams de datos y los observables vamos a hacer esto mismo pero vamos a hacerlo desde un aplicativo real de Angular porque seguro dirán wow es muy sencillo verlo aquí en esta plataforma cómo sería un aplicativo de Angular básicamente sería igual ¿por qué? porque recuerden que estamos utilizando bueno no lo había dicho estamos utilizando RxJS RxJS es una librería agnóstica eso quiere decir que es una librería que podemos utilizarla en cualquier plataforma web podemos utilizarla en Angular podemos utilizarla en React podemos utilizarla en Vue podemos utilizarla en Ember en Knockout en Svel en cualquier plataforma bien entonces como estamos utilizando esto RxJS ese mismo código no va a funcionar en un aplicativo Angular entonces vamos a ver si es verdad para seguir lo que es el demo yo le había compartido ahí un repositorio se lo voy a volver a compartir donde están todos los pasos de los ejemplos que vamos a presentar cabe destacar que ahí en ese repositorio cada paso está dividido en ramas y prácticamente será un demo progresivo será un demo progresivo porque a medida que vayamos incrementando vamos a ir como nutriendo vamos a ir como alimentando ese demo y será como vamos a empezar de la nada a un demo como muy robusto bien entonces empezamos con el step número uno en el paso número uno tenemos prácticamente lo mismo que teníamos en RxPis pero vamos a correr este aplicativo de angular eso está en PrxSys ahí lo tengo corriendo vamos vamos a abrirlo aquí ok bien bien en primera instancia el demo está vacío aquí vemos una página en negra home background negro está todo vacío bien aquí tenemos la consola también está vacía que vamos a hacer bueno aquí tenemos nuestro observador y lo estamos asignando a esta variable que se llama my observador esa variable vamos a utilizarla y nos vamos a suscribir a ese observador cuando nosotros nos suscribamos a ese observador cada una de estas emisiones la podemos obtener y hacer lo que queramos con esas emisiones entonces aquí decimos .subscribe es un método que tienen los observadores los observadores para poder suscribirnos a él y que cada una de esas emisiones podamos capturarla aquí decimos valuer e imprimimos valuer bien vamos a la consola a ver que sucedió refrescamos aquí emisión 1 emisión 2 emisión 3 es es prácticamente lo mismo pero ya en un aplicativo real cada una de esas emisiones y este mismo cero como tal nosotros podemos esa suscripción que tenemos aquí podemos duplicarlo podemos hacer otro suscriptor y aquí podemos decir para identificarlo suscriptor número 2 aquí le ponemos suscriptor número 1 bien entonces vamos a ver aquí en la página que tenemos suscriptor 1 emisión 1 suscriptor 2 emisión 1 bien aquí esto fue la primera emisión ahora vamos con la segunda emisión suscriptor 1 emisión 2 suscriptor 2 emisión 2 esta fue la segunda emisión ahora vamos con la tercera emisión suscriptor 1 emisión 3 suscriptor 2 emisión 3 bien lo que estamos viendo aquí es que cada una de esas emisiones la pudimos capturar con esos suscriptores aquí podemos tener un número infinito de suscriptores todos los suscriptores que ustedes deseen ya sea 1 100 hasta 500 suscriptores eso va a depender de que tanta memoria ya tengan ustedes pero prácticamente pueden hacer todos suscriptores que tengan y a cada suscriptor le va a llegar cada una de estas emisiones bien entonces eso es bastante simple como vemos aquí o sea ahora vamos a adentrarnos en algo como un poco más difícil en algo que es como el foco de esta charla y es los operadores y como los operadores puede como ayudarnos a hacer como esa buena esa buena gestión de la de los eventos de la página pero antes de todo que son los operadores los operadores son funciones que nos permiten gestionar filtrar o transformar un observador X en un nuevo observador eso quiere decir que si tenemos por ejemplo un observador que hace tres emisiones uno dos y tres si le agregamos un operador a esa cadena nosotros podemos agarrar cada una de esas emisiones y transformarla en algo nuevo es decir podemos hacer el intervalo que es un observador que nos crea emisiones con el tiempo que le digamos si son 500 milisegundos va a ser un poco más rápido si le decimos que sea cada mil milisegundos es decir un segundo se verá como así bien ahora bien cada una de esas emisiones la podemos capturar y transformarla utilizando los operadores aquí le agregamos un operador que se llame take ese operador de take lo que hace es que si tenemos cuatro emisiones bueno aquí tenemos cinco emisiones le podemos decir simplemente capturame dos emisiones aquí le decimos capturame dos emisiones si le damos a visualizar entonces cero y uno y finalmente completa entonces ahí vieron como yo tenía este observable que hacía cinco emisiones y pasamos a tener un observable que simplemente hace dos emisiones o sea transformamos el original y creamos uno nuevo para eso funcionan los operadores bien ahora lo que podemos hacer es agregarle más operadores aquí simplemente ponemos una coma y podemos decir el operador vamos a ver map el operador map es un operador de transformación el operador map lo que nos permite es que podamos capturar cada una de esas emisiones y crear una nueva emisión entonces aquí vamos a agarrar el valor de cada emisión y lo vamos a multiplicar por el número dos entonces sería cero por dos cero uno por dos dos bien vamos a ver wow primero tenemos que importar el operador map aquí bien ya lo tenemos y decimos cero por dos cero uno por dos dos vamos a ponerlo un poco más largo vamos a tomar cuatro emisiones y esas cuatro las vamos a multiplicar aquí en el operador map cero por dos cero uno por dos 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 por dos cuatro dos por tres seis y vieron como pasamos de esto ahí vieron como pasamos de esto cero uno dos tres cuatro a tener estos así es como podemos transformar todo ese string de datos aplicando operadores ahora bien vamos a verlo aquí en un aplicativo real aquí en este aplicativo real será un poco más interesante porque lo vamos a ver con ejemplo de la vida real ok vamos a guardar y vamos a verlo aquí bien aquí tenemos una caja de texto esta caja de texto prácticamente lo que vamos a hacer es que cuando pulsamos la tecla en el teclado vamos a capturar ese evento ese evento vamos a a tomar el valor de de este texto y lo vamos a imprimir en consola hola ok y aquí se puede visualizar si escribimos mi nombre Raymond ahí pueden ver como él registra cada uno de los eventos y me imprime cada uno de esos valores ahora bien como yo logré eso fácil yo creé aquí yo coloqué un observable llamado from event el cual recibe un elemento de html y separado por coma le decimos que evento de ese html queremos registrar vamos a ver algo vamos a hacerlo nuevamente diciendo hola bien así es como lo tenemos de una forma original el evento que eso produce se llama keyword events y ese evento keyword events tiene muchísima metadata pero la que en realidad nos interesa está dentro de target y luego está en valor en value que está por aquí debajo pero ahora como nosotros podemos llegar a esa propiedad si tenemos que entrar a un objeto tenemos que entrar a una propiedad etc bien para eso utilizamos este operador map y ese operador map nosotros le pasamos ese callback y accedemos a esa propiedad llamada valor entonces eso lo que va a hacer es que no va a producir una nueva salida ahora es muy diferente si yo digo si yo digo hola porque simplemente nos va a dar el resultado deseado pero eso no se queda ahí o sea a eso que nosotros tenemos aquí podemos seguir agregándole un montón de cosas más vamos a pasar al paso número 3 donde tenemos algo más o menos así ¿cuáles fueron los cambios que hicimos aquí dentro de la cadena de operadores? bueno tenemos esto que es prácticamente lo mismo pero le agregamos el operador merge map vamos a ponerlo un poco más grande para que se pueda ver aquí le agregamos el operador merge map el operador merge map es un operador de transformación que nos permite nosotros poder resolver un observable y emitir el emitir el resultado de ese observable para eso aquí yo estoy utilizando la clase HTTP Client que tiene Angular y a esa clase HTTP Client estoy llamando su método GET y le estoy diciendo de que REST API vamos a llamar esos valores si vemos aquí estoy utilizando esta REST API que se llama JSON placeholder es gratis la pueden utilizar es simplemente una colección de objetos de usuarios donde tenemos el el name el username el email etc entonces esta es la que vamos a utilizar entonces aquí con la clase de ya de Angular estoy llamando con el método GET a SRS API y le estoy pasando unos criterios y esos criterios van a ser lo que yo estoy escribiendo con el teclado entonces vamos a ver si yo digo Raymond y nos vamos a Network aquí pueden ver que por cada pulsación ahora él está haciendo una nueva petición si yo borro todo y escribo Anthony aquí pueden ver que por cada pulsación él hace esa petición entonces ya vieron como yo escogí el valor del elemento y ese valor se lo pasé a otro operador así es como podemos utilizar los operadores escogemos la salida de uno y lo pasamos como entrada de otro bien existen muchísimos operadores hay una cantidad alrededor de 126 o más operadores y cada uno de esos operadores se clasifican en diferentes rangos o categorías por ejemplo están los operadores creacionales que son bastantes pero dentro de los más importantes están el off el from el from even el intervalo que ya lo vimos y el combine ladies también están los de transformación y dentro de transformación están el map el switch map el merge map el concat map el subs map etcétera aquí son bastante como idénticos pero cada uno tienen como su peculiaridad ya le voy a explicar más sobre estos vimos el mesh map que es un un operador que te permite resolver un observador también tenemos lo de filtro que están el filter el take que ya lo vimos el de bonstein lo vamos a ver y también este lo vamos a ver también hay otras categorías de observadores un poco más avanzadas están los operadores para manejar los errores dentro de la aplicación por ejemplo el cache error también hay otros por ejemplo de combinación para tu poder combinar diferentes stream de datos por ejemplo el combine ladies es de combinación pero también es de creación por eso está aquí bien pero en realidad hay muchísimo hay más de 126 yo les recomiendo que si quieren buscarlo todos pueden entrar aquí a la página de rxjs y aquí donde dice operators están toditos mírenlo aquí ahí lo pueden buscar más al paso y pueden aprenderlos bien entonces para seguir con el con el ejemplo y para que sepan prácticamente que es lo que vamos a hacer vamos a replicar lo que es un type a hit yo sé que ustedes todos han hecho lo que son filtros en su página que tienen una caja de texto y van escribiendo y eso va haciendo peticiones y luego eso trae un montón de resultados y lo muestran básicamente ese caso de uso es lo que vamos a hacer en el día de hoy pero lo vamos a hacer de una mejor forma utilizando las buenas prácticas y utilizando los operadores de la programación relativa y de rxjs para que eso tenga como un mayor flujo que no tengamos leak de memoria en la aplicación y que tengamos como una buena gestión y que sea un poco más claro y declarativo bien entonces para continuar con el type a hit volvemos aquí aquí ya tenemos una parte donde tenemos la caja de texto y cuando vamos escribiendo por ejemplo Raymond eso va haciendo muchísimas peticiones bien ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar al paso número 4 y en el paso número 4 seguro ustedes dijeron que no sucedió nada pero si sucedió algo vamos a volver al paso 3 y ustedes ustedes mismos díganme cuál es la diferencia en el código vamos a ponerlo un poco más grande ok paso al paso número 3 cuál es la diferencia díganme ahí en el chat cuál es la diferencia vamos a pasar al 4 para que vean paso al 3 escríbanme ahí en la caja de texto cuál es la diferencia bien ok aquí están ya llegando a los comentarios disculpen que hay un pequeño delay aquí pero dice Ricardo Barbin que el operador que usa Merge Map y Switch Map son diferentes aquí dice el operador Map Merge Map y Switch Map aquí dice Carlos Sánchez Switch Map y Merge Map y dice Orlando Manuel el operador Switch exactamente eso es lo que está sucediendo aquí estamos haciendo un cambio anteriormente teníamos el operador Merge Map que el operador Merge Map como funciona es que recibe el valor o sea recibe este observador y con ese observador toma el valor lo utiliza y sigue con el flujo de datos pero que pasa si ese valor es es prácticamente o sea si este observador no ha terminado y yo vuelvo y lo llamo él simplemente me hace muchísimas peticiones por ejemplo vamos a escribir rápido aquí para que vean aquí tenemos 51 requests y si pueden ver miren aquí donde se hicieron todos status 200 vamos a escribir mi nombre Raymond aquí se hicieron alrededor de 8 requests donde cada uno si se fijan aquí tiene un espacio o sea donde cada uno consume un poco de datos este consumió 525 bytes este consumió 95 bytes 104 bytes 234 bytes 95 bytes y que pasa señores cada uno de esos bytes se se convierte en dinero se convierte en presupuesto porque prácticamente para yo utilizar este aplicativo y llamar a ese servicio yo necesito internet y mientras más yo consumo mi data más rápido se degrada o se acaba mi internet entonces aquí yo tengo 322 bytes transferidos esto lo podemos evitar y como lo podemos evitar bueno podemos utilizar otro operador que se llama switch map ahora bien con el operador switch map lo que va a hacer esto observable es que mientras que mientras esa petición no se complete es decir si yo hago la petición y la petición no se ha completado entonces si yo vuelvo a invocar nuevamente él no va a hacer nada él me va a cancelar la última y me él me va a cancelar la la penúltima y me va a dejar la última ahora ahora bien mírenlo aquí si yo digo raymond mírenlo aquí aquí tenemos por ejemplo aquí raymond pero como como yo digité la o de una forma muy rápida esta petición no se pudo completar y prácticamente él canceló esta petición y me dejó la última que fue esta vamos a poner aquí el internet en un slow 3g para que se pueda apreciar de una mejor forma y decimos r está pendiente mírenlo aquí y ahí completó ahora si yo hago esto vamos a hacer r y escribo a a se me forman más caracteres vamos a hacer r a entonces aquí como la r duró demasiado y yo escribí una nueva petición él me canceló la penúltima y me dejó la última así sucede si yo escribo mi nombre completo mírenlo aquí él me cancela cada una de esas peticiones y me deja la última mientras esa petición no completen él me va a dejar la última cosa que no sucede con el merge map el merge map lo que hace que me hace como su nombre indica un merge de todas las peticiones y no respeta como como esa duración que dure y nada de eso por eso es recomendable utilizar el switch map porque cancela la penúltima y ya te deja con la última petición que tú realizaste siempre y cuando la petición no ha completado bien ahí solventamos un grave un grave problema que teníamos que era que hacíamos muchas peticiones y lo dejamos de esta forma que ya consume menos datos y miren aquí que fueron transferidos mucho menos datos pero eso puede ser un poco más óptimo vamos a pasar al paso número 5 donde le agregamos un debounce time y también le agregamos un start with el operador start with lo que le indica a este flujo es que va a comenzar con un con un string vacío aquí si yo vengo vuelvo a online para que sea un poco más rápido y cargo aquí vieron que se ejecutó pero yo no tenía yo no escribí nada pero él ejecutó eso sucedió porque yo le especifique que empiece con un string vacío entonces él entendió que yo pulsé un teclado que yo pulsé el teclado pero en realidad ese valor fue un espacio vacío bien luego le agregué otro operador que se llama debounce time el operador debounce time es prácticamente un observador que hace como que ese flujo de datos tenga un pequeño delay es decir si yo estoy escribiendo y yo estoy escribiendo muy rápido y no han pasado 800 milisegundos entonces él no me va a hacer la emisión ahora bien cuando yo deje de escribir que pasen 800 milisegundos entonces él va a continuar con estos operadores vamos a ver yo voy a escribir cualquier cosa aquí si se fijan no se ha registrado ninguna petición pero inmediatamente lo suelte pasaron 800 milisegundos él va a hacer la petición y aquí es diferente porque si yo escribo mi nombre él no tiene la necesidad de cancelar las otras peticiones porque ya él va a hacer una petición cuando yo deje de escribir y eso a nivel de experiencia de usuario es magnífico porque no le estoy consumiendo todos los datos a las personas y la persona va a tener como una percepción buena del aplicativo porque va a decir wow consume no consume nada de datos y eso se logra con programación reactiva bien entonces para eso funciona el debonestaje para decirle que dure un determinado tiempo y que cuando pase ese tiempo y yo ya no estoy escribiendo entonces que continúe con estos operadores bien también tenemos el paso número 6 donde agregamos un nuevo operador ese operador se llama distinct until chain el operador distinct until chain lo que hace es que mientras yo no escriba nada nuevo es decir si yo me mantengo escribiendo la misma palabra mi mismo nombre si yo siempre escribo Raymond entonces él no tiene por qué ejecutar la petición si es lo mismo porque se supone que ya yo tengo eso vamos a ver si es verdad yo escribo Raymond hizo la petición si escribo otra D es algo totalmente diferente y por eso la hacen ahora bien si yo escribo Raymond aquí lo tengo Raymond mírenlo aquí hizo la petición le quito la D y le escribo nuevamente mírenlo aquí no se registra una nueva petición porque es básicamente lo mismo entonces eso es lo que hace el operador distinct until change que mientras yo no cambie la palabra o ese criterio que yo escribí él no tiene por qué hacer la petición escríbanme en la caja de comentarios si están entendiendo la utilidad de esos operadores y cómo puede mejorar nuestra experiencia de usuario vamos a pasar al paso número 7 el cual es un ejemplo totalmente diferente y es un caso de uso que nosotros aplicamos siempre dentro de nuestra programación o sea por ejemplo mi trabajo yo lo utilizo bastante porque trabajo en un banco y se hacen muchos procesos delicados un proceso puede ser como desembolsar un préstamo y imagínense que si yo tengo un botón y yo le doy dos veces sin querer se haga dos veces ese desembolso de un préstamo es un error garrafal porque o sea yo simplemente quiero hacerle un clic al botón y que ya cuando yo le haga clic que no se vuelva a hacer más clic entonces es un buen caso de uso que quiero mostrarle entonces vamos a pasar aquí al paso número 7 recuerden que esto ustedes lo tienen en el repositorio que les compartí aquí pasamos al paso número 7 vamos aquí a ver cómo se ve en el paso número 7 tenemos un botón que dice submit si yo le doy clic a ese botón aquí pueden ver que se hace la petición todo perfecto si yo les doy vamos a ver si yo les doy dos clic se hace dos veces la petición ahora bien vamos a utilizar para que para que vean la diferencia el operador merge map el operador merge map en realidad es el que yo más odio porque cada petición él no importa como en qué orden se hagan y simplemente él va a hacer todas las que le digamos por eso que yo amo más el switch map y el south map que el que vamos a ver entonces si yo pruebo con el merge map y hago varios clics al botón él va a hacer todas las peticiones que yo le diga ahora bien yo voy a poner mi internet lento en un slow 3G y le voy a colocar aquí le voy a dar varios clics al botón vamos a ver qué sucede aquí le estoy dando todas las peticiones aquí están pendientes pudieron ver vamos a darle nuevamente para que miren miren todas están pendientes y ahora completaron pero qué pasa imagínense que ustedes trabajan todos en un banco y están desembolsando un préstamo cuál es el escenario perfecto ideal que cuando yo le doy clic al botón yo no pueda dar más de un clic porque si no al cliente el préstamo se le va a desembolsar más de una vez cómo solucionamos esto fácil vamos aquí a cambiar el operador merge map por otro operador de transformación que se llama exhaust map el operador exhaust map lo que va a hacer que mientras esta petición no se complete entonces él va a cerrar totalmente el flujo para que no se pueda emitir más clic mirenlo aquí vamos a mostrarle un poco el html para que vean ese clic es básicamente un evento de clic yo tengo que llama un método onSubmit y ese método onSubmit llama a un subject o un observable que me emite esa información mirenlo aquí este subject es un tipo de observable pero es un observable multicast que me permite emitir cualquier cosa simplemente yo digo .nes y él me permite emitir cualquier información entonces yo lo que estoy realizando es que cuando le doy clic al botón yo llamo este método y este método hace una emisión con un texto llamado clic ahora bien aquí a este observable yo le agregué un pipe para poder pasarle varios operadores y transformar un poco el resultado final de ese operador yo le agregué el operador el source map que lo que va a hacer que mientras no termine esta petición mientras esta petición no termine entonces él va a cerrar el flujo de los clics y yo no voy a poder realizar más clics vamos a ver vamos a ponerlo rápido para que cargue todo luego lo pasamos a lento ahora lo ponemos lento slow 3g y hacemos un clic mano arriba mírelo aquí la petición completó todo bien ahora si yo hago dos clics él solamente me hizo una y el otro clic el otro evento de clic no se registró porque el source map le dijo hey cierra la llave y no permita que se que se emitan más eventos hasta que esto no complete voy a dar cinco clic quisiera mostrarle mi mano pero no puedo uno dos tres cuatro cinco simplemente se hizo una vieron él la registra cuando termina y así prácticamente podemos mejorar esa experiencia de usuario en aplicaciones que sean como sensitivas por esa parte en resumen ya para finalizar vimos lo que es los streams de datos que no es más que esa colección de eventos continuos que suceden en el tiempo de forma asíncrona también vimos lo que es la IOS que es la percepción buena o mala que tiene una persona al utilizar nuestro producto vimos lo que es la programación reactiva que es todo este paradigma nuevo que nos permite gestionar los eventos nos permite gestionar la propagación del cambio en la aplicación y nos permite trabajar con datos asíncronos de una forma fácil vimos lo que es RxJS que es la librería para trabajar con programación reactiva en javascript esa librería es agnóstica que quiere decir que la podemos utilizar en cualquier plataforma dígase react dígase view dígase angular svel envel knockout angular jes cualquiera eso no tiene que ver con eso no tiene que ver con eso en cualquier plataforma la podemos utilizar y podemos hacer esos ejemplos que ya vimos también vimos lo que son los observables y operadores los observables en resumen son más como que la representación de un string de datos pero con la peculiaridad de que puede tener muchos observadores escuchando cada una de las emisiones también vimos los observadores los operadores que son funciones puras son simples funciones de javascript que nos permiten transformar la salida de un observable y producir una nueva salida con un valor distinto con lo que nosotros queramos y ya señores eso eso es todo y de eso trataba mi charla ahora bien la programación la programación reactiva es algo bastante difícil que digamos por lo que yo le sugiero que sigan viendo materiales de este tipo porque la programación reactiva es algo bastante amplio que puede abordar cualquier área del desarrollo que tengamos por ejemplo propagación del cambio manejo de errores flujo de datos asíncronos todo lo que nosotros podamos hacer con la programación reactiva puede ser solucionado entonces si quieren seguir compartiendo conmigo si quieren seguir conectados pueden seguirme en mis diferentes redes sociales en twitter instagram facebook como raymond coplin arroba raymond coplin también me pueden seguir en la comunidad de angular dominicana donde siempre estamos muy pendientes ahí para resolver cualquier duda para hablar sobre programación reactiva sobre angular en general pueden buscarnos aquí escriben link trade barra ng dominica aquí se lo voy a colocar para que para que puedan buscarlo y se y nos sigan en los diferentes en las diferentes plataformas bien vamos a ver bien ahora bueno parece que youtube no me deja pasar ese link pero ahí mismo ustedes compárdanlo ahora bien vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas vamos a subir aquí desde el principio como saben estoy solito aquí besa él no pudo estar con nosotros por eso haré mi mayor esfuerzo para ver todas sus preguntas si quieren también pueden repetirla más abajo para que sea más cómodo para yo buscarla vamos a ver bien la primera pregunta es de willy y dice todo esto es posible con la implementación de observables pienso que él está hablando de los ejemplos de los strings de datos que vimos y si es de ese ejemplo que vimos si es posible o sea cualquier string de datos que tengamos en la aplicación dígase los eventos de un botón como vimos los eventos de una caja de texto petición a un servidor comunicación a un web socket el estado de nuestra aplicación y propagación del cambio todo eso es posible con la programación reactiva y los observables vamos a ver otra preguntita más pueden dejarla ahí en la caja de comentarios vamos a ver ayúdenme bueno ahí dice Orlando Manuel que la explicación le ayudó bastante porque tenía una laguna con asincronía y te entiendo totalmente porque la programación reactiva es algo un poco difícil de entender porque para aprenderlo hay que verlo de forma visual como lo vimos y ver como ese string de datos se van emitiendo así que no es nada fácil pero si le ponen ganas pueden lograrlo saludos para Cristian David desde Honduras un abrazo para ti saludos para Dani Paredes desde España vamos a ver las preguntas déjenla aquí abajo bien aquí tenemos una pregunta dice Lucho Gutiérrez con ASIOS se puede utilizar igual ya que en vez de HTTP estaba utilizando ASIOS bien con ASIOS tú lo puedes hacer pero yo te recomiendo que utilice ya si vas a utilizar ese web puedes utilizar un operador fetch que tiene rxjs o sea también rxjs tiene un operador que se llama from promise en el cual tú le puedes pasar una promesa y ya luego de ahí todo se va a convertir en observable entonces tú viste todo lo que hicimos tú puedes iniciar con ese promise pero luego trabajar todo como servables y operadores pero claro todo es posible tú utilizas fetch y from promise que son operadores bastante utilizados aquí aquí dice Jelin ver que cuál es el framework de javascript más utilizado en república dominicana es una pregunta bastante difícil porque aquí en república dominicana y en todo latinoamérica eso depende pero si en el área empresarial en el área de aplicaciones empresariales si el más utilizado sigue siendo angular porque por su robustez por los módulos por la inyección de dependencia sigue como teniendo esa antorcha que le dice que es el más bueno es el más eficaz para trabajar con aplicaciones empresariales ahora bien una realidad es que hay muchas startups hay muchas empresas pequeñas que están utilizando librerías como riad que son un poco más mínimas pero la el problema con riad es que al ser una librería tú tienes que utilizar muchas librerías de terceros para hacer funcionalidades como formularios y cosas así en cambio en ángulo el estudio tiene todo integrado por eso yo sigo recomendando más bien ahí dice Carlos Sánchez que utilidad aporta aprender los patrones observer e iterator bien en realidad si tú aprendes la programación relativa como tal ya estás aprendiendo el patrón observador y el patrón iterador porque como mostré en un como mostré en un momento la programación relativa es como el resultado de esta fórmula mágica si tú aprendes programación relativa y aprendes a trabajar con observadores con observador con la suscripción ya tú vas a aprender todo esto y para recordarle el patrón observer es el que trae el concepto de observadores observador y suscripciones y el patrón iterador es el que trae consigo todo el tema de esas colecciones y cómo podemos recogerla pero sí o sea cada cada patrón tiene su su api y tiene como su forma de cómo programarlo sería bueno que lo aprendas pero no es como no es que será como tan necesario si aprendes a utilizar los observadores y los observables como tal vamos a ver si tenemos otra preguntita aquí dice Ricardo Balvin ¿cuál es la diferencia entre off y from porque cuando intenté filtrar me funcionaba para uno pero no para otro muy buena pregunta bien la diferencia entre off y from es que el operador off te va a permitir hacer un observable desde cualquier cosa o sea tú con el operador off tú puedes con el observable off que es un observable creacional tú puedes pasarle un dato numérico puedes pasarle una colección puedes pasarle un string de datos un booleano lo que sea y eso te lo va a convertir en observable ahora bien el operador from actúa un poco similar pero si tú le pasas una colección de datos él te va a hacer esas emisiones uno por uno de esa colección y ahí es donde está la diferencia o sea al from si tú le pasas una colección él va a agarrar cada valor y lo va a emitir de forma individual si haces si le pasas una colección a un off él te va a emitir la colección entera esa es la diferencia aquí dice Robert Salazar si hay algún punto negativo para RQJS a tomar en cuenta muy buena pregunta en RQJS señores ustedes deben de tomar en cuenta algo muy 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 importante que es cuando hagan cuando hagan por ejemplo eso que hicimos en el primer ejercicio que era como toda una cadena de operadores que estaba leyendo de forma inicial a una caja de texto cuando hagan eso deben de suscribirse porque porque si no matan esa suscripción si no matan a ese observable si no completan el flujo entonces el string de datos se va a quedar escuchando ahí entonces cuando hagamos otra pulsación e incluso no estemos dentro de ese componente se va a seguir ejecutando entonces eso puede resultar y puede desencadenar en leak de memoria y básicamente nuestra aplicación va a tener un rendimiento pésimo entonces recuerden se deben de de suscribir cuando hagan estos flujos que son calientes bien pero ya que estamos hablando de suscribirnos es bueno decirle que cuando hagan peticiones http de suscribirse no es tan necesario porque porque cuando hacemos una petición http hacemos la petición luego el servidor responde y ahí mismo esa suscripción se mata o sea la clase http client la mata so no tenemos que hacer eso simplemente cuando sea con eventos del don si tenemos que suscribir aquí dice adrián al halcón si se va a subir este directo claro que si eso va a quedar guardado ahí en el canal de dominic code y ya saben lo pueden consultar cuando quieran si no me pueden escribir y yo le puedo explicar sin ningún problema por último tenemos esta preguntita dice turn up si que él es principiante y si es recomendable utilizar el api fetch con php y si se lo recomiendo utilizarlo yo entiendo que estás hablando del fetch de javascript yo entiendo que sí que te puede funcionar perfecto ya que es un estándar de la web o sea el fetch te va a funcionar en cualquier navegador ya y en cualquier navegador moderno porque es un estándar como tal o sea suena algo como de un framework sino de la web como tal bien entonces nada señores para mí es más que un placer estar con todos ustedes esta tarde aquí en República Dominicana y noche en España y esos países y me quedo a su disposición ahí en la comunidad por si quieren seguir aprendiendo más sobre la programación reactiva y esperemos que estos directos se sigan dando o sea si pueden ver aquí también en el canal de Dominicode yo tengo muchísimos videos sobre programación reactiva y pueden seguir consultándonos y nada vamos a darle para adelante y vamos a seguir haciendo estos directos y dándole duro así que ya saben para mí es más un placer y nada feliz resto de la tarde noche muchas gracias